...de recibir el reconocimiento a Gloria Barzúa en la representación de las mujeres policías. ...de entregar el reconocimiento a Patricia Fernández en la representación de los hombres voluntarios de Plaza Banda. ...de la señora Durán recibe el reconocimiento por la doctora Guiarevich. ...que es presidenta del Banco de Leyes. ...del hospital. ...la señora Espinosa va a recibir en representación de las empleadas municipales el reconocimiento. ...en representación... ...Alicia Silva recibe el reconocimiento en representación de las mujeres que trabajan con adultos mayores. ...Marcela Mendoza recibe en representación del trabajo sindical. ...ella es delegada de ATE, de Plaza Banda. ...Silvia Dotaño recibe en representación de las mujeres en la política. ... en representación de las mujeres en la política. ...ah, miré la foto. ...pedimos a la señora Herminia Urra si se puede ir acercando en representación del área de educación. Herminia Urra en representación de las mujeres de educación recibe el reconocimiento. ... ... ... ... Yolanda García recibe el reconocimiento de Mujer de Plaza Huincu en representación de todas las vecinas de la localidad. ... ... ... Lorenza Confré en representación de las mujeres religiosas. Ella es pastora. ... ... ... Mujer de Muñancú recibe el reconocimiento en representación de las mujeres religiosas. ... ... ... ... ... ... Vecina, amiga, compañera, todos juntos. ... ... Delia Palma, reina de la tercera edad, recibe el reaccionamiento. Gracias. Gracias.